Hola amigos y amigas bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión conoceremos a el sistema de lanzacohetes múltiples BM-21 Graz que opera Venezuela, espero que les guste el video y comencemos. El BM-21 Graz, granizo en ruso, es un sistema de lanzamiento de cohetes múltiples soviético, el BM-21 es uno de los representantes más numerosos y efectivos de este tipo de sistemas de armas, como ha sido ampliamente comprobado en distintos teatros de operaciones alrededor del mundo. El sistema de cohetes de campo M-21 con un vehículo de lanzamiento BM-21, sistema de lanzacohetes múltiples MRL de 122 milímetros, entró a servicio con el ejército soviético en 1963 para reemplazar al antiguo sistema BM-14 de 140 milímetros. El vehículo de lanzamiento consta de un chasis y cabina del camión de tracción 6x6 Ural, 375D equipado con un banco de 40 tubos de lanzamiento dispuestos en forma rectangular que se pueden girar hacia el lado opuesto de la cabina desprotegida. El vehículo está propulsado por un motor de gasolina V8 de 180 HP refrigerado por agua, puede atravesar bardos de 1,5 metros de profundidad. El índice Grau hace referencia al vehículo original junto con el equipo de apoyo, incluido el camión de reabastecimiento 9T254 con 60 cohetes, 9K51, el lanzador en si tiene el índice industrial de 2B5, en 1976 el BM-21 se montó en un camión militar 6x6 Ural 4320 más nuevo. La tripulación de tres miembros puede emplazar el sistema y tenerlo listo para disparar en 3 minutos. La tripulación puede disparar los cohetes desde la cabina o desde un gatillo al final de un cable de 64 metros, los 40 cohetes pueden salir disparados en solo 20 segundos, pero también puede dispararse individualmente o en pequeños grupos en intervalos de varios segundos, se puede usar un telescopio panorámico PG, un M con colimador K, 1 para la observación, el BM-21 puede empaquetarse y estar listo para moverse en 2 minutos, lo que puede ser necesario cuando se ataca con fuego de contrabatería a recarga se realiza manualmente y tarda 10 minutos. El gran número de cohetes que cada vehículo es capaz de lanzar rápidamente contra un objetivo enemigo lo hace efectivo, especialmente a distancias más cortas. Un batallón de 18 lanzadores puede disparar 750 cohetes en una sola andanada. El sistema tiene una precisión más baja que la artillería de armas y no se puede usar en situaciones de requete en una precisión milimétrica. Se basa en una gran cantidad de proyectiles que se diseminan sobre una área para lograr una cierta tasa de éxito en objetivos específicos. No obstante, debido al corto tiempo de advertencia del impacto de toda la andanada, el BM-21 se considera un arma eficaz. Características. Tiene un peso de 13,7 toneladas, una longitud de 7,35 metros, un ancho de 2,40 metros, una altura de 3,09 metros, es operado por 4 personas, su arma principal son 40 tubos lanzadores de cohetes de 122,4 milímetros, tiene un alcance máximo de 40 kilómetros, tiene una velocidad máxima de 75 kilómetros por hora, una autonomía de 405 kilómetros, es impulsado por un motor ZIL-375V8-180HP, tiene un rodaje 6x6. En el 2009 el ejército de Venezuela recibió 24 unidades las cuales se cree que todas están activas.